Buenas tardes en youtube, bienvenidos a este canal Estamos en New Super Mario Bros Wii U Y estamos en un nuevo video Para el canal Y estamos en el Primer juegazo de el canal Tengo también el Wii U Pero me lo voy a tomar tranquilamente Me lo voy a tomar muy tranquilo el juego Vale, lo la cogí Da igual Siento aquí Vale, lo llego Te ha costado un poco llegar Pero así que los niveles son más Porque todavía no se jugar muy bien A Luigi U Empezamos con Mario U Bien, primera moneda Creo que aquella era moneda No sé, sí, sí había una moneda Pero es mal Vale, la vida hay otra Los niveles son un poquito más fáciles Pero tampoco son tan fáciles Son distintos los niveles Y mola bastante tener los dos juegos Para subirlos al canal Al cien por cien No sé si atrás habrá otra moneda Creo que aquí ha estado Creo, ¿no? Bueno Creo que aquí ha estado Pero no sé Bueno, me confundí Sí, aquí he estado Me he equivocado Es que como no me basco muy bien este juego Pues me he equivocado Vamos a coger la Z Vale Caminos secretos, ¿eh? Pues porque lo sé Vale, checkpoint Autoguardando Ninguna no se lo hubiese Las plantas para entrar Creo que Hay que saltar aquí Una de las plantas yo Pues no Voy buscando la tercera moneda Que no me encuentro Ay, ay, ya entiendo Ya no la pongo Vale Vale No sé qué hace por aquí Hay cosas ocultas Pero no Pero no La verdad es que Nampoco hay tantas cosas Tiene que no me ha parado A coger la moneda Vale, me he quitado Y ya está Hemos pasado La primera fase Súper fácil Hablamos su blog Supongo que es el castillo Y luego Pues haremos En el otro castillo Y como si lo completamos Al cien por cien Pues seguramente Lo completamos Al cien por cien Vamos con la segunda fase Dehesa Bellotera Número dos Son distintos los niveles Ya veis al Lui y Wu Somos ya de tu cuenta Ahora mismo Ya veis El Lui y Wu Es un reto Un reto increíble Son más nuevos los niveles Son más difíciles Vale Me ha quedado Sujeto en la tuquería No sé para qué Me ha quitado Maldita fila Me voy a coger esto Hostia no me ha dado De mi lado Madre mía Yo creí que me mataban Vamos a coger la seta Los niveles son un poquito Largos así que Se va a complicar la cosa Con lo de las monedas Me quitan vida Hay que tener cuidado aquí Aquí es un susto Muy sencillito Check point Saltamos aquí Mierda Vamos aquí Muy cuidado De no morir Vamos aquí corriendo Termino la fase No lo hemos completado 100% Pero es como una guía Del juego De lo que es el juego De lo que es el juego En Dream Super Mario Y es dificísimo El Lui y Wu Es más fácil En cuanto a coger monedas Pero esto es muy complejo Ahí está Conseguimos que son La segunda fase Y vamos a la tercera fase Tenemos setas para coger Y hacemos la tercera fase Tenemos setas para coger Y hacemos la tercera fase Luego tenemos Creo que se quitan las banderas Y se pone Bowser Estamos muy difíciles Estamos todavía muy lejos De conseguir ese objetivo De la botella Peach Así que vamos a seguir Por nuestro camino Que es completar La torre engranaje De esa belletera Es parecido a un juego Está guapísimo Vamos a saltar aquí Vamos aquí Vamos aquí Quiero hacer esto rápido Ah vale, esto se hace así Vale, casi Vamos aquí la... La esto Espero no morir De momento tengo siete vidas En el Lui y Wu Es más difícil Es más fácil perder vidas Aquí tengo siete Venga, ahí Vamos a saltar Venga, por favor Muy bien, ya he saltado Ahora lo que tengo que hacer Creo que he saltado hasta aquí Muy bien, ya he saltado el del Cupa este Vale, aquí no veo nada No veo monedas y grietas Veo una ahí Así que la voy a coger De forma fácil No sabía ni que estaba ahí la moneda Y la he cogido Aquí es el camión secreto Esto supongo que será para subir más rápido Me ayuda muchísimo Queda una moneda De momento me está enganchando esto Está guapísimo Está guapísimo Hasta que me maten entonces ya no me va a enganchar tanto Un momento Un momento Un momento Voy bastante Bueno, ya os prego Voy bastante Muy bien Uy, uy Se me da más miedo a mí Bien Vamos a saltar aquí Creo que ahí estaba la moneda Creo que ahí estaba la moneda Pero no lo sé No me hagas mucho caso Mira, genial Flor de hielo Vaya, ya estamos ante el castillo Creo que no va a ser muy difícil ganar al jefe Es el primer Bueno, no es el boss principal Pero está muy bien Creo que así, vale Le lanzamos De momento el Mario Uy, está siendo muy facilito Vamos a volar un poco de él Ahí está, le damos Y lo matamos Perfecto Ahí estamos Pasado La primera fase Las tres primeras fases del Mario U Y nada Ningún problema Ahí está, le damos al jefe Conseguido Utilizamos el problema Sí Sí No, eso no lo necesito ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar? Sí, sí que quiero guardar Se ha guardado la partida Y nada chavales, espero que os haya gustado Los likes favoritos en este vídeo Adiós No lo necesito Ah te gusta T sexo No lo necesito